El partido de Chile El partido de Chile El partido de Chile a Chile, y lo que pareció una sorpresa mayúscula haberle ganado a Uruguay, eso se convirtió en un verdadero, yo digo, catástrofe mundial, cuando por primera vez Venezuela gana en un partido oficial eliminatoria a Chile en su estadio mágico como fue el Estadio Nacional de Chile. Ahí vemos a Arango, el Pájaro Vera, Rafael Meaditali, su hermano Niki de al lado, y el saludo del cruce de manos con la selección chilena. El insulto se comprometió a sacar el resultado, de creérnoslo, de definitivamente creérnoslo y ser irreverente, y poquito a poco como fue dándose el partido, fuimos en esa pulsada ganando, tuve justamente la oportunidad de estar en la jugada de gol, donde ha dado una escapada por el lado izquierdo, una escapada casi desde la mitad de la cancha, y le quedó el reúne a Ricardo, a Ricardo Rodríguez. En principio de la transmisión, aquí se viene Rubén, viene Rubén, viene Rubén, 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 la especialidad para Venezuela, 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 Ricardo, la venta de San Diego. Fue una genialidad de Juan que significó ese segundo gol y una victoria que de verdad que cobró mucho valor y mucho significado para nuestra vuelta a Venezuela en lo que fue posteriormente Perú. Aranjo, no se lo pueden creer los chilenos, mucho más, con Venezuela y Marta, y aquí nuevamente haciendo una buena defensa, le quedó uno a uno y el recorte de calidad en Furtad Arango. Fue derrotada en su casa por dos goles de Venezuela, uno de Ricardo Rodríguez Páez y otro de Juan Arango, y ese fue evidentemente ya una mirada como diciendo, bueno, ¿qué pasó aquí? Los partidos han seguido Venezuela. Se acabó, se acabó, señor Bernardo, toda la Bolivia. Reconómico y en este instante, amigos, final del partido, amigos, de Venezuela, en su primera victoria eliminatoria, segundo mundial, fuera de Lucita. Yo tengo el video por el periodo de Lucita. Gracias. Gracias.